por todo cero y yo le voy a llegar y el mundo y 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 Yo también estoy en el video, pero antes de hacer un video, no puedo hacer nada. Así que voy a hacer un video. Yo soy Siddhu, soy Lave YouTube. Yo estoy en la vida, estoy en la vida. Estoy en la vida, estoy en la vida. Yo estoy en la vida, pero estoy en la vida. Yo soy Siddhu. Yo soy Siddhu. ¡Suscríbete al canal!